India. Una joven de la India de 19 años, fue secuestrada después de bajar de un autobús para después ser drogada y violada por 12 hombres, de acuerdo con The Times of India. El medio narra que la víctima se dirigía a una clase de combate, sin imaginar que la estaban vigilando desde que salió de su casa. La víctima Todos abusaron sexualmente de ella durante ocho horas. La regresaron al lugar inicial después de la violación múltiple. Los sujetos regresaron a la joven al paradero inicial. Uno de ellos tomó el celular de la víctima y llamó a su padre, obligándola a actuar como si se sintiera mal para que la fuese a recoger. Al colgarle el teléfono todo la abandonaron mientras ella esperaba la llegada de su papá, que al verla inmediatamente la trasladó a un hospital. Los especialistas constataron que se encontraban en mal estado, sufriendo lesiones en la espalda, los hombros y los genitales. Un testigo y vecino de los afectados, dijo a los medios que uno de los delincuentes fue a casa de la víctima y ahí amenazó a su padre, en caso de que presentara cargos sobre lo acontecido. Hasta ahora la policía del lugar continúa las investigaciones y solo tiene tres sospechosos, que a pesar de ser presuntos culpables no han sido detenidos. Guión Redacción Electrónica